Ya se cansaron Eso, eso Vamos a la pista Con Iván Lozano Pero es que llegaron los tlacololeros Willy Dice Zapatete 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 Y arriba la quinceañera Venga Con las palmas arriba Y eso Con las palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Willy, que suene, que suene Oyes, oyes, se me va a bailar Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Palmas, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas في الن معاء Por quechu, se llama Loco Xuchi, para que siga bailando, y arriba San José de la Hacienda. La Hacienda, vale. ¡Ea! 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 ¡Eso! ¡Ea! ¡Eso! 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 ¡Vamos para arriba! ¡Osa, osa! ¡Ea! 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 ¡Esa! ¡Y eso! ¡Se vamos arriba! ¡Ea! ¡Ea! ¡Eso! ¡Ea! 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 ¿Ea! ¡Ea! 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 El pasito, el pasito, el pasito, el pasito, con las manos arriba! ¡Venga! ¡Manos arriba! ¡Venga, soy Gustavo Navarrete y familia! ¡Uu! ¡Uu! ¡Epa! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Y arriba de la guisadera! ¡Eso! ¡Eso! ¡Uh, uh, uh! ¡Venga! 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 ¡Eso! ¡Ya se cansaron! ¡Que se vea! ¡Ya se cansaron! ¡Hace la mano si no se han cansado! 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 ¡Eso! Y arriba la mujer es chingona Que se vea bonito Y ese grito mexicano Que se vea Mexicano 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 Eso Oye Juanito Eso Y llegaron los diablos Dice así Un, dos, tres Y arriba cuando se la acieta Ya se van los diablos, caramba Se van caminando Los diablos, papi, o caramba Lo que están bailando Ya se van los diablos, caramba Se van caminando Los diablos, papi, o caramba Lo que están bailando Ajá Ya se van los diablos, caramba Se van pa' jui, o caramba Son los de ayuntla Ya se van los diablos, caramba Se van pa' jui, o caramba Son los de ayuntla Son los de ayuntla Ajá Síguela, 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 síguela Échale, compadito ¿Quieren otra? A ver si es cierto, Juanito Porque llegó el toro ¡Toro! ¡Toro! Dice así ¡Muuh! 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 ¡Eso! ¡Adiós! 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 ¡Eso! ¡Familia! ¡Toro! 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 ¡Sáquenlos toritos! ¡Sáquenlos toritos! ¡Abir el Toro! ¡Préndalo! 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 ¡Préndelo! 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 ¡Eso! Y se va a prender el cerro, compañero Ibargozano Que se vea bonito, que se vea bonito Y el San José de la Hacienda, sí señor, compadre Ahora, compadre Chino Y con el lindos por allá, compadre Racho San Miguel ¡Eso! La bandera por ahí, compadre ¡Eso, compañero Chino! ¡Y arriba la soltera! ¿Dónde está la soltera? Soltera, manos arriba Soltera, manos arriba Soltera, manos arriba Soltera, manos arriba Y llegó el toro Y allá está todo ¡Agua, agua! ¡Toro! Y arriba las mujeres ¡Eso! Y las mujeres ¡Concera! Y arriba la comisaria Soltera, manos arriba ¡Uuuh! 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 ¡Ejapa! ¡Eso! ¡Siguera! Y ellas salgamos, salgamos Y yo... ¡Eso!